Chico 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 Una historia va a contar Valentina en el diván Vale va a llevarte a algún lugar Va con su familia en verdad muy especial Ilumina el mundo con color y diversión Tiene mil historias y una más del corazón Vale va a llevarte a algún lugar Valentina sueña, juega y ríe sin parar Chico chico, 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 chico cha Chico chico, 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 chico cha Una historia va a contar Valentina en el diván Vale va a llevarte a algún lugar Valentina vuelve, Valentina va a empezar Hoy presentamos ¿A dónde van los recuerdos?